Hoy el tema es impuestos. Nosotros queremos vivir en una sociedad pacífica, donde no tenemos que defender cada quien, sus cosas, de la fuerza bruta de los ladrones o de cualquier otro que quiera tomar sus cosas. Queremos pues alguien que nos proteja la vida, la propiedad y que haga valer los contratos. Eso implica tener gobierno y eso implica pagar los gastos de tener gobierno. A eso yo le llamo un CTG, el costo de tener gobierno. Este es un costo que tenemos que pagar si queremos disfrutar de esa protección a nuestros saberes y a nuestras personas y a nuestros contratos. Igualmente tenemos que pagar a los médicos si queremos que nos cure. Igualmente al dentista si queremos que nos arregle la boca. Igualmente al ingeniero si queremos que nos haga los trabajos de ingeniería. O al plomero o al profesor, le tenemos que pagar para que eduque a nuestros hijos. Entonces tenemos un orden de prioridad de nuestros gastos. Tenemos que pagarle a quien nos proporciona la comida. Igualmente tenemos que pagar el costo de tener gobierno. Todos esos son costos que estamos dispuestos a pagar para disfrutar de un mayor bienestar. Vamos a tener mayor bienestar si comemos mejor, si tenemos bien cuidado a la boca, si nuestra casa está bonita y todas las cosas que compramos para obtener el bienestar. En esa misma vena pagamos gustosamente el costo de tener gobierno a cual le asignamos tareas que queremos comprar con ese costo. Lo que pasa frecuentemente es que el gobierno hace muchas otras cosas que si nos preguntáramos diríamos, no, eso no lo quiero comprar porque estoy dejando de pagar un mejor colegio para mis hijos. O me estoy gastando en tener gobierno en cosas que no quiero, a sacrificio de otras cosas que si quiero. Entonces los ciudadanos generalmente sopesan el costo de tener gobierno con todos los demás costos, de las cosas que también quieren. Lamentablemente cuando oímos al gobierno hablar, parece que el gobierno fuera una cosa aparte. Y se oye decir que el gobierno debe recibir el 12% del Producto Bruto Nacional y que solo usamos, y solo tiene el 8%. Eso es como decir, bueno, yo creo que los dentistas deberían disfrutar del 5% del ingreso familiar. Y vamos a estar mejor si, y como ustedes solo están gastando 3%, hay que aumentar la factura de los dentistas para que pague 5%, para que cobre 5%. O cualquier otro costo. Uno paga lo menos posible. Siempre. El ejemplo que he puesto muchas veces aquí es que cuando el arzobispo está tan preocupado por la pobreza y todo lo demás, manda a su cocinera al mercado, le dice, ve, si por el aguacate te piden un quetzal, esa pobre señora te está pidiendo un quetzal por un aguacate, ofrécele 1.25. Eso no se lo dice el arzobispo. ¿Saben qué le dicen? Cuando esa pobre señora te ofrece un aguacate, un quetzal, pregúntale si no te lo deja en 75 centavos. Si todo el mundo va a regatear, todo el mundo va a pagar lo menos posible. Igual tenemos que hacer en todas las cosas para que tengamos más cosas. Porque si se nos va todo nuestro ingreso, muy pocas, nos faltan muchas otras. Nosotros queremos estirar nuestro gasto para que cubra la mayor cantidad de necesidades que tenemos. y nosotros no vamos a comprar un BMW, ¿por qué? Porque es muy caro y que nos cuesta tantos miles de dólares más que nos significan otras satisfacciones. Yo creo que casi cualquiera podría comprar un BMW, si deja de comer, si deja de pagar el alquiler, si no va a ninguna parte y si ya no compra ropa. Entonces se puede comprar un BMW. Pero nadie hace esas cosas. Entonces dice, voy a racionar mis satisfacciones. Voy a andar en un Toyota, otro Toyota, y un Toyota. Voy a andar en uno porque así dejo disponible más de mi ingreso para otras necesidades. Este criterio que les estoy diciendo no se usa. Ayer, el presidente de Bantier, el presidente de Francia, vino y dijo que los que se oponían a pagar impuestos eran unos estúpidos. Yo me siento aludido porque yo me opongo a pagar más impuestos. Creo que lo que debe hacerse es racionalizar el ingreso que ya tiene para gastarlo en las cosas en orden de prioridad. Por ejemplo, que quiten todas las trabas para poner colegios privados. Es más fácil poner un bar que un colegio privado. Entonces, si quitan todas las trabas, van a haber muchos colegios privados, van a haber más oportunidades para los profesores, los padres van a tener más donde escoger, a dónde mandar a sus hijos, y como van a seguir pagando impuestos, siguen sosteniendo los colegios públicos, además del privado donde manden a sus hijos. Y eso le rebajaría el presupuesto al gobierno para atender otras cosas, para cubrir el déficit. Entonces, si es una solución tan fácil, si la gente está deseosa de educar a sus hijos lo mejor posible, ¿por qué ponerle trabas? Hay que la competencia se encargue de mejorar la calidad, de que se vea que los profesores van a ver a las familias, mándenme a sus hijos a mi colegio, ahorita tengo computadoras más modernas que las que tienen ahí en física, o ahí en la Marroquín, y aquí les vamos a enseñar inglés, y aquí les vamos a enseñar, y mándenmelo al colegio, eso sí, les voy a cobrar más caro, porque estoy pagando mejores profesores de los que pagan en la Marroquín también. Así que eso lo tengo que cobrar a ustedes. Pero en fin, habrá más diversidad, habrá mejor calidad, porque toda la gente va a estar esforzándose a proveer un mejor producto a los padres de familia. Hoy día los profesores responden a sus superiores políticos. No hay ningún nexo entre el desempeño, la calidad del desempeño y su remuneración. En cambio, si fuera como les estoy anticipando, entonces los profesores que no educan bien, los padres lo reconocerían y dirían, a ver si ya no lo quiero el profesor para mi hijo. Porque entonces ya habría el nexo entre el desempeño del profesor y el padre de familia, que es el más interesado en educar a sus hijos. El profesor educa por ganarse la vida. Y a veces lo hace bien, y generalmente lo hace mal, en la educación estatal. Y es tan así, por ejemplo, que en los Estados Unidos, los del magisterio, que manejan las escuelas públicas, más de la mitad, tal vez acercándose al 70%, mandan a sus hijos a colegios privados. Ahí demuestran cuánto creen en sus escuelas. Pero, en fin, como estoy hablando de impuestos y no de educación, ese es un ejemplo de lo que un ciudadano diría. Establezcan prioridades y gasten la plata en el poder judicial, que es lo más ineficiente que hay. Por eso hay crimen, por eso no está protegida la propiedad. Allí pongan la plata. Y donde la gente ya, de todos modos, malgastaría su plata, crecen en educar a sus hijos, ahí no la gasten. La gente prefiere que sus hijos estén seguros en la calle que que vayan a una escuela donde el costo es más bajo porque el gobierno los está obligando a mandar a escuelas públicas o lo que pueda. Bueno, no los obliga, pero indirectamente al restringir la oferta de escuelas privadas, la gente va a ir. Entonces, eso se debe exigir al gobierno. Vamos al tema. ¿Cómo cubrimos el costo de tener gobierno? El CTG, que es una palabra que yo quisiera, una palabrita que yo quisiera popularizar para que se hable del costo de tener gobierno. Hay distintas clasificaciones de impuestos, ¿verdad? Están, por ejemplo, los impuestos directos que le llaman que son y los indirectos. Pero, ¿por qué son unos directos y otros indirectos? ¿Pregún quién? ¿Quién hizo las definiciones? Pues, a alguien se le ocurrió que lo directo es lo que está, es proporcional al ingreso de la persona. Ahora, ¿por qué esto es directo? Esto ya se regó, ya hacía en el mundo y ya es difícil cambiar. Indirectos son los que no tienen relación al ingreso de la persona. Por ejemplo, un impuesto indirecto es el de la gasolina. Igual paga el rico que el pobre por el galón de gasolina. no tiene ninguna relación al ingreso de la persona. Y el directo es como el impuesto sobre la renta, que es un porcentaje de las utilidades o del ingreso de la persona. Ese sí está relacionado al ingreso de la persona. Es la diferencia entre directos e indirectos. Los impuestos de aduana son directos o indirectos? porque no tienen relación al ingreso de la persona que es importante. Bueno, después, entre los impuestos directos, hay una división que son proporcionales y progresivos. Proporcionales es que tienen una tasa de X por ciento para todos. Todo el mundo paga 15 por ciento, digamos. Por ejemplo, en Rusia, el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, todo el mundo paga 13 por ciento. Igual es en los países vecinos, porque los rusos lo hicieron hace unos años y ahora lo están copiando de los otros países y otros de una vez lo están quitando, como Estonia. Es una sola tasa, igual para todos. Pero eso quiere decir que si esto fuera 10 por ciento, el que gana mil paga 100 y el que paga un millón y el que gana un millón paga 100 mil. Correcto? 10 por ciento. Sí. Este paga más porque es proporcional al ingreso. Ahora, progresivo es que este que paga mil, que gana mil, paga, digamos, 10 por ciento, o sea, 100, y el que paga un millón paga una tasa progresivamente más alta, que es más alta mientras más alto sea el ingreso. Digamos, pagaría 20 aquí. O sea, que ya no paga 100 mil, sino 200 mil. Esto es progresivo, porque la tasa es progresivamente mayor según el ingreso de la persona. Es otra clasificación. En este, en mi texto de economía, tengo unas gráficas donde demuestra, aquí supongo que tal vez las pueden ver, cuál era la proporción de los impuestos del gobierno en relación al producto interno bruto. Hoy día vienen estos extranjeros de burocracias izquierdistas de Europa a decirnos cómo manejar Guatemala, pero tengan presente que eso jamás lo hubieran podido hacer cuando eran pobres. Por eso, dice Milton Friedman, copien lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos. Y no copien lo que están haciendo ahora que ya son ricos. Que se dan el lujo de tener una cantidad de prácticas empobrecedoras y que ellos lo pueden pagar. Ya son ricos. Pero un país pobre no puede adoptar las políticas que ellos tienen ahora. Aquí pueden ver ustedes. Esto es Estados Unidos. Por aquí estaba el porcentaje del gasto del gobierno en relación al producto bruto. subió en la guerra civil, subió en la primera guerra mundial y regresó y después subió en la segunda guerra mundial y ya nunca regresó hasta donde estaba. Inglaterra, igual. Bueno, ahí tenían más guerras antes. Los franceses e ingleses se peleaban todo el tiempo entonces tenían que estar subiendo y bajando los impuestos para que el rey pudiera hacer sus guerritas. Pero siempre estaba alrededor del 10%. hasta la segunda guerra mundial entonces ya se fue para arriba y ya no bajó. Inglaterra. Aquí está Suecia que es uno de los que más nos recomiendan que subamos los impuestos aquí y lo vienen a decir con una propiedad increíble y vienen a decir ustedes deben pagar más impuestos en vez de decir miren ustedes quisieran que el gobierno hiciera otras cosas les va a costar tanto entonces hay que subir los impuestos tanto. Esa sería la manera lógica. No vienen a decir miren ustedes tienen que subir los impuestos y hay que el gobierno vea qué hace con ese piso. Eso es absurdo. Pero eso es lo que quieren hacernos creer que es lo normal y nos citan toda clase de estadísticas. Pero aquí está Suecia también era bajísimo el impuesto y cuando lo subieron hasta arriba en los 40 no en los 40 empezaron ya llegaron a los años 70 con unos impuestos altísimos y de entonces al año 2000 la empresa privada no aumentó el empleo en una sola plaza. Así es que ahí se puede ver el efecto de haber hecho esto. Sin embargo andan predicando al mundo como que ellos supieran cómo se vuelve un país rico y lo que pasa es que esas burocracias ya nacieron en un país rico y no van a creer que están tan bien educados porque si no sabrían cómo fue que se hicieron ricos y sabrían que se hicieron ricos con bajos impuestos. Es natural si el gobierno no es la primera prioridad. El gobierno hace un montón de cosas que preferiblemente no se debería meter. Y por ejemplo ¿por qué va a estar en deporte? Yo no sé yo he sido deportista toda mi vida me encantaba el deporte yo jugué casi todos los deportes pero nunca hubiera pensado que otros tenían que pagar mi gasto de hacer deporte a pesar de que no tenía recursos tampoco normal y jugábamos a lo barato no no esperábamos que el gobierno que los demás ciudadanos le dieran sacrificaran sus otras satisfacciones para dárselas al gobierno para que yo tuviera una mejor pelota de fútbol o un estadio porque eso es lo que el gobierno hace habrá trasladado fondos de los contribuyentes a los que se benefician de las actividades del gobierno y todos nos queremos beneficiar del poder judicial y de otras cosas pero hay cosas que que son deseables definitivamente son deseables como el deporte de la cultura y esos dos pero cuánto cuánto gastan ustedes anualmente en deportes acuérdense esa es la prioridad que ustedes le dan algunos de ustedes tal vez no gastan nada quiere decir que ustedes no estarían de acuerdo en darle nada al gobierno para que fomente deportes otros tal vez gastan mucho y todos preferirían que todos los demás le paguen la cuenta para que usted goce de los deportes que quiere pero no no se establecen las prioridades verdaderas de la gente estos no alcanzan la plata y peor ahora que dicen que el gobierno anterior se robó y se estaba robando no sé cuántos millones anuales pero como estos son honrados ya con ese ahorro ya debería alcanzar no hay necesidad de aumentar el presupuesto aquí está Suecia Dinamarca y en fin uno puede ver las curvas de todo el mundo de los países ricos se hicieron ricos con bajos impuestos y nadie y nunca recibieron ayuda de la extranjera del extranjero nunca eso no existía además no había quien la diera Inglaterra el primer país que se hizo rico si todo el mundo era pobre ¿cómo le iban a ayudar? los Estados Unidos ¿quién le iba a ayudar? si cuando se hizo rico no había quien tuviera con qué ayudar si además no estaba de moda ir a regalar el dinero de sus contribuyentes como dice el éxito el difunto Peter Bauer dice los programas de ayuda consiste en poner impuestos a los pobres de los países ricos para dárselo a los ricos de los países pobres esa era su definición de los programas de ayuda pero en fin vienen y dan ayuda entonces ya creen que tienen derecho a decirnos a nosotros cómo vivir pero los que vienen no son los que hicieron a sus países ricos son los que ya nacieron ya son hijos de familia rica que andan predicando qué hacer con la plata pero no la saben hacer porque por ejemplo en Estados Unidos los que hacen la riqueza no están trabajando en el programa de ayuda esos están haciendo la riqueza y los otros están regalando parte de los que están haciendo entonces hay que tener todas esas cosas en cuenta cuando nos hablan de subir impuestos y y de porcentajes así sacados de la manga como los que se sacaron para los acuerdos de parada el país debe pagar 12% ¿de dónde salió eso? ¿creen ustedes que alguien hizo un estudio de eso? y que dijo miren Guatemala debe construir esta carretera y cuesta 50 millones debe hacer este hospital y cuesta 30 debe ser después hacer la suma y decir entonces hay que cobrar el 12% eso no lo hicieron dicen 12% porque no se les ocurrió las características que debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de impuestos voy a ponerlo aquí más son sobre todo justicia tenemos que ver la incidencia esto es en quién recae el impuesto quién lo paga neutralidad costo de recaudeación costo muerto ahora justicia es un tema bastante controvertido porque algunas personas dicen el impuesto justo es que pague el que más tiene que pague más el que más tiene ahora eso se logra de dos maneras se puede lograr con proporcionalidad y entonces el que más gana más paga pero en una proporción igual a la de todos los demás como lo mostré hace un ratito y otros que dicen que la justicia es para todos trato igual que no la ley impositiva no debe discriminar por ninguna razón porque la justicia debe ser ciega entonces no debe discriminar no debe decir aquellos van a pagar y aquellos no por ejemplo esta es una de las razones por las cuales nos oponemos al paquete fiscal en el C en el C porque no es justo y porque ellos la política es y yo ya participé en esas pláticas se sientan los responsables y dicen bueno ¿a quién le podemos poner un impuesto? esa es la primera pregunta siempre ahora ahí ya se partió desde un principio injusto porque uno puede decir bueno le vamos a poner un impuesto a toda la gente de que todos tienen que entregar el fruto de su trabajo anual 15 días todos ganen lo que ganen entregan 15 días de su trabajo al gobierno esto por ejemplo es un impuesto a la renta proporcional sobre ingreso bruto pero es para todos igual no se dice a queos les vamos a como tienen mucho les vamos a a pedir cuatro meses y medio de su trabajo pero aquellos que son más pobres solo un mes eso es totalmente injusto yo creo que es evidente que es injusto pero así es en todo el mundo injusto y eso que acabo de decir así es en todo el mundo es un criterio que se usa mucho porque cuando nosotros recomendamos una cosa que no va con lo que están haciendo ni la forma de hacerlo lo primero que nos preguntan es bueno y esto se hace en otras partes ¿y eso qué tiene que ver? pues bueno o es malo indistintamente decir lo hacen otros o no claro saber que otros lo hacen siempre es bueno porque entonces como uno no sabe tanto pues uno puede decir bueno ahí también ya lo analizaron y llegaron a tal conclusión no es del todo descartable ese criterio pero no decir no mira eso no se puede hacer porque en ninguna parte lo hace o hacer eso sería pésimo para el país porque en ninguna parte lo hacen eso es desesperante porque contra ese argumento ¿qué dicen? ahí ya no están oyendo razones no están haciendo nada sino que nada más una contestación así como como de cóctel mira eso en ninguna parte lo hacen echemos los otros casos esa es prácticamente la actitud de esas de esas discusiones bueno pero justicia creo que no necesita mucha elaboración en esta charla incidencia si necesita elaborarse en quien recae un impuesto porque hay una incidencia mediata y una inmediata digamos y esto es muy muy pertinente al impuesto sobre la renta vamos a ver aquí lo vamos a poner una tablita con varias columnas aquí vamos a poner el ingreso de la persona vamos a poner cien o mil al mes mil diez mil cien mil y un millón aquí vamos a poner cuánto se gasta la gente y aquí cuánto ahorra bueno una persona que gana mil al mes cuánto cuánto gasta gasta mil o si no gasta mil cien y se queda bebiendo cien gasta mil ahorra cero una persona que gana diez mil al mes cuánto gasta yo me gastaría todo pero digamos que no todos son tan gastones como yo y que se gastan seis mil y ahorran cuatro mil el que gana cien mil al mes cuánto se gasta digamos que derrocha que gasta mucho bueno gasta cincuenta mil ahorra cincuenta mil y el que gana un millón al mes no es fácil gastar cien mil al mes pues se tiene uno que apurar se tiene que poner las pilas pongamos que se gasta cien mil este ahorra novecientos mil bueno supongamos que ponemos un impuesto de diez por ciento al gasto como este se gasta mil paga cien este se gasta seis mil paga seiscientos este se gasta cincuenta mil paga cinco mil y este diez mil un impuesto al gasto diez por ciento IVA IVA y todo lo que compra tiene IVA ahora supongamos que ponemos un impuesto sobre la renta sobre los ingresos vamos a ver cuánto con un impuesto sobre los ingresos cuánto digamos que es diez por ciento cuánto paga este igual que lo que pagaría con el IVA porque todo lo que le entra se lo gasta entonces igual da gastarlo cuando se lo gana que cuando se lo gasta diez por ciento si es diez por ciento este pagaría impuesto pagaría cien este su ingreso es cien mil ah diez mil perdón diez mil diez por ciento pagaría mil ¿de dónde lo saca? ¿de aquí o de aquí? ¿ah? de aquí ¿este cuánto gana? este pagaría diez mil y este pagaría cien mil si fuera parejo ahora ¿de dónde sale eso? bueno la gente pobre lo paga igual que el IVA y así a medida que va aumentándose va disminuyendo la capitalización del país porque el ahorro que aquí sumaba cincuenta y cuatro noventa y cuatro ciento cuarenta y cuatro ahora se le va a restar ahora aquí aquí el ahorro le vamos a restar ciento ¿cuánto? ciento diez ciento once se le va a restar esto ¿no? esto que es el impuesto esto salió a sacrificio de esto esto es un millón cuatrocientos y cuarenta mil cinco catorce no esto está mal sumado pero esta no es clase de matemáticas así es que ahí le ponen ¿cuánto es? ¿y esto cuánto es? eso bueno ahora disminuyó el ahorro en ciento once mil porque se paga a sacrificio de la capitalización el impuesto sobre el rey y si por ejemplo es progresivo el impuesto y ahora estos pagan diez por ciento pero estos pagan veinte por ciento aquí en Guatemala es treinta si paga treinta por ciento de su ingreso aquí paga trescientos mil entonces de su ahorro baja trescientos mil porque no va a dejar de gastar nada va a gastar lo mismo que ahorra menos ahora se paga a sacrificio del ahorro pero ¿qué significa eso? eso significa que la capitalización del país merma ¿qué quiere decir la capitalización del país? cuando alguien va a poner una fábrica necesita capital si él lo tiene lo saca de sus ahorros si no lo tiene va al banco para que el banco le preste los ahorros de los demás pero de ahí sale para las inversiones ahora en otras en otras cápsulas he puesto el ejemplo de de cómo de cómo subir el nivel de vida y como ya me sé esa clase ¿cómo sacamos a este señor que vive en un triste ranchito ahí en el cerro donde sus únicas dos alternativas son quedarse pobre para siempre ahí porque de ahí no se va a volver rico o irse de mojado a los Estados Unidos son sus dos opciones cómo sacarlo para que no busque las oportunidades en Estados Unidos sino las encuentre aquí donde si acaso es educado puede usar su educación porque si no hay oportunidad para usar la educación se olvida se pierde y fue un gasto inútil ¿cómo sale ese señor de ahí? va a salir de ahí cuando aparece un letrero que dice se necesitan trabajadores entonces la esposa del señor ahí le va a decir anda a ver cuánto pagan ahí va pregunta y regresa y va a decir eso es muy poquito aquí te quedas porque aquí te necesito para cuidar las gallinas en los coches pero entonces va a pasar otra va a pasar una cosa van a ofrecer más porque pusieron el letrero para conseguir gente para conseguir trabajadores entonces le dice la esposa anda a ver cuánto pagan y va y le dice ella ahora sí ahora te vas a trabajar y acabas de estar aragañando aquí todo el día y entonces va a ganar más es que así pasa porque las mujeres mandan entonces hombres resígnense bueno pero ¿por qué salió ese letrero ahí? porque por aquí hay una fábrica que alguien invirtió capital y si no consigue los trabajadores pierde el capital invirtió aquí y tiene que dar empleo para hacer rendir su capital no porque tenga buen corazón como ya les expliqué si la mujer quiere hacer rendir su capital bueno ya llegó este a trabajar ahí están todos tranquilos pero ganan muy poco como es aquí en Guatemala pero si mañana aparece un letrero por aquí que dice se necesitan trabajadores la mujer de este trabajador le dice mira ahí hay un letrero que necesitan trabajadores allá le averiguó cuánto paga y le dice le dice no eso es muy poco está atrás aquí pero que va a pasar el ratito si este quiere trabajadores porque tiene una fábrica aquí va a tener que subir la oferta entonces le dice la mujer andá averiguado y cuando regresa le dice ah no están pagando más allá que aquí entonces le dice te vas allá pero el señor aquí no se quiere quedar sin trabajadores entonces él tiene que subir su sueldo al que está anunciado aquí también si no se le van bueno este lo sube entonces no se le van pero por aquí había otra fábrica entonces tal vez los de aquí se van a ir para acá y este también se da cuenta entonces él sube su salario a este y aquí había otra fábrica porque estos no salieron porque estos de aquí le subieron el salario entonces el hecho de que cada letrerito sube los salarios de toda la gente porque en realidad se está compitiendo por el recurso trabajo y hay que pagar lo que se paga en el mercado para conseguir a los trabajadores y mientras más fábricas más capital se invierte más puja los salarios para arriba a propósito esto es lo que les estaba diciendo ayer en el congreso y les decía solamente el capital crea plazas ustedes pueden pasar todas las leyes que quieran aquí que lo más que pueden hacer es pasar una ley de salario mínimo y eso lo que hace es desempleo porque ustedes pueden prohibir que a la gente se le pague menos de una cantidad dada pero no pueden obligar a nadie a darle trabajo así es que la gente cuyo trabajo no vale lo que ustedes dicen se queda sin empleo así es que mejor fomenten el capital porque eso es lo único que aumenta los salarios bajo este proceso de puja por el recurso laboral y además el pastel va creciendo y entonces la tajada del pastel que se llama costo de tener gobierno también crece porque el pastel más grande agrega esto a la tajada entonces toda la gente es más rica y el gobierno también ¿por qué? porque el impuesto no se paga a sacrificio del ahorro que es la fuente de capital sino se paga a sacrificio del consumo ahora ¿cómo se paga a sacrificio del consumo? el caso del IVA y eso es muy fácil verlo es un impuesto indirecto lo paga el que compra pero el caso del impuesto sobre la renta no es fácil verlo porque como hay un impuesto sobre la renta el ahorro merma y solo del ahorro sale esta fábrica pero como de ahí salió el impuesto ya no sale este letrero todos se quedan ganando menos entonces ¿quién pagó el impuesto? todos los que se quedaron ganando menos por falta de capital ahora eso no es fácil verlo porque no es intuitivo no es obvio tiene uno que hacer todo este razonamiento para ver qué es lo que causa el letrero y cómo se daña a los trabajadores a los pobres que van a ganar menos porque no apareció este letrero no apareció porque no está esta fábrica aquí por qué se había tasado el capital cuánto está ganando la gente ahora sin esto cuánto está sacrificando su consumo y así resulta ser que un impuesto sobre la renta se sale de los ahorros tasa el consumo de los pobres mucho más de lo que lo tasaría un impuesto directamente al consumo que siempre tiene que ser bajo y siempre tiene que ser bajo porque la gente no se dejaría poner uno alto imagínense ustedes el problema que tendría el gobierno si dijera vamos a subir el IVA al 20% cae el gobierno la gente no se deja por eso solo le pueden poner 20% a grupos chiquitos a grupos políticamente débiles entonces discriminan y se vuelve todo el sistema injusto pero esa es la única manera que se sabe poner impuestos yo fui diputado y les decía a mis hace mucho tiempo y les decía a mis colegas miren aquí la política impositiva es lo que yo le llamo la política de la puerta calle que consiste en que le dice el presidente del congreso miren ustedes tres vayan a la puerta y me traen aquí la respuesta dentro de un rato a ver quien se deja poner impuestos entonces se van aquí a platicar a la puerta tomando un cigarrito miramos aquellos tienen plata aquellos que van ahí ya estuvo vamos a avisar hay una ley impuesto para licoreros para zapateros para lo que fuera pero esa es la política de la puerta calle que es la política actual donde se sientan en una mesa y dicen quien se deja o quien es impotente como para impedirlo quien no es potente para impedirlo la verdad es que todos los impuestos se pagan a sacrificio del consumo todos los impuestos al consumo pues se pagan cuando va a consumir y los impuestos a la capitalización como el impuesto sobre la renta se pagan muy indirectamente y la gente no se da cuenta y por eso cree que el rico es el que está pagando el impuesto y el rico lo va a pagar es cierto que parece que el rico lo paga pero lo paga a sacrificio de su ahorro no a sacrificio de su consumo entonces el impuesto sobre la renta casa el consumo del pobre y el ahorro del rico es paradójico y es difícil verlo ¿por qué? ¿por qué es tan popular el impuesto progresivo? porque la obra del gobierno lo que haga beneficia a todos por igual salvo que esté dando subsidios o cosas raras pero en general un poder judicial le sirve a todos por igual una carretera le sirve a todos por igual etc entonces si eso se hace a costillas del rico entonces se cree que el rico está pagando los servicios que el gobierno le presta a todos por igual y como la mayor parte de la gente es pobre entonces se está cobrando la cuenta al rico de los beneficios del pobre eso se llama redistribución de riqueza quieren redistribuir la riqueza ahora fíjense ustedes que el mismo deseo de redistribuir ya anuló lo que es justicia porque ¿qué quiere decir redistribuir? re quiere decir que ya estaba distribuido y que estaba distribuido legítimamente porque si alguien se había apropiado lo que tiene y legítimamente hay que mandarlo al bote quiere decir que ya está distribuido y todos están diciendo vamos a redistribuir eso ¿qué quiere decir? que se le va a quitar a la gente que ya lo había adquirido legítimamente para beneficio de gente que no lo había adquirido legítimamente se ha convertido al gobierno en un Robin Hood ustedes saben quién era Robin Hood un ladrón simpático y bien parecido que se cantineaba la reina pero esta es otra historia todo el mundo simpatiza con él porque le está quitando la plata al rico para dárselo al pobre y en ese en ese espíritu romántico es que la gente quiere redistribuir alguien devengó lo que ya tiene le van a quitar una parte para dársela a alguien que no la devengó ahora eso es inmoral pero la mejor parte de la gente cree que eso es justo ¿y por qué cree que es justo? porque participa de una gran falacia cree que lo que tienen unos es porque no lo tienen otros creen que el rico es rico porque el pobre es pobre entonces hay que arreglarlo hay que componerlo de alguna manera vamos a compensar esa injusticia de que unos tienen mucho y otros tienen poco ustedes tal vez ya estudiaron costos comparativos y ya saben que en un intercambio libre las dos personas ganan y si no lo saben ahí lo aprenden porque es muy importante saber que lo que uno gana es porque hizo ganar a los otros entonces si uno ya entendió cómo es que funciona eso cómo es que eso es cierto y cómo sólo así podría haberse desarrollado la sociedad uno entiende que la riqueza no es una y que los que agregan riqueza tienen que remunerar a un montón de gente para hacer su riqueza y que lo remuneran pagándoles el precio de mercado ya sea por lo que le venden o por los servicios etcétera etcétera en una economía y en una sociedad de mercado mercado siendo una sociedad libre una sociedad donde la gente vende y compra lo propio libremente esto es una sociedad de mercado sólo se puede hacer riqueza enriqueciendo a los demás entonces qué argumento moral se puede tener para redistribuir la riqueza para que no sea un robo no existe bueno pero en fin en todo el mundo quieren ahí estoy usando yo la misma cosa en todo el mundo quieren redistribuir la riqueza porque ese tema en la ciencia económica es el menos comprendido yo les aseguro que hay muchos premios nobel en economía que no lo entienden y yo he discutido con uno en particular varias veces ese tema y sigue sin entenderlo por supuesto la mayoría de economistas sí lo entienden pero hay muchos que no y la gente que no ha estudiado costos comparativos no tiene la menor oportunidad para llegarlo a entender porque esa es la explicación entonces yo les recomiendo que pongan mucha atención cuando llegan a ese tema aquello de Pedro y Juan ya lo habrán visto algunos donde si no ganan los dos no hay negocio y el que más enriquece a los demás es el que hace la fortuna porque los empresarios están compitiendo por enriquecer a los demás yo cuento muchas veces yo tenía una empresa de pisos y para hacer un modelo ¿qué hacemos? no me preguntan no me preguntan a mí ¿cuál le gusta? sino que iban a preguntar a hacer estudio de mercado a ver ¿qué piso le gusta a la señora? otra vez ¿qué mandan? el marido es el que paga pero es la que dicen cuál comprar entonces ya había una regla en esa empresa si le gusta al gerente probablemente no se vende así que no le hagan caso porque da la casualidad que yo tengo muy mal gusto para esas cosas entonces una norma que había ahí era que no me hicieran caso y yo estaba de acuerdo porque si me hacían caso yo no iba a ganar dinero así que no me van a acercar el empresario está fabricando cosas o está sembrando cosas no para él el que siembra maíz no es porque come mucho maíz el maíz es para los demás miembros de la sociedad el que hace pisos no es porque está agrandando su casa todos los días es para para los demás todo el mundo está viendo cómo sirve a los demás mejor que la compañía competencia y en cada negocio uno está enriqueciendo al otro porque si no se lo comprarían al otro al competidor entonces el mercado tiene eso de lindo ¿verdad? que pone a todos a tratar de servir mejor a todos los demás cada uno de ustedes cuando salgan de profesionales van a estar tratando de servir mejor a sus clientes ¿por qué? porque quieren hacer piso y si lo hacen mal no lo logran entonces cuando la gente es libre de escoger sus proveedores de esto o del otro siempre va a escoger según el proveedor lo enriquece a él no se va a poner a pensar este fabricante de pisos su mamá está muy enferma tiene cáncer pobrecito voy a ir a comprar el piso ahí no va a decir ¿cuál es el piso que más me satisface y así son ustedes también? porque son humanos entonces cuando no se entiende la relación del capital al ingreso de los pobres se tasa el capital creyendo que es el rico que lo va el que va a disminuir su consumo y consecuentemente en términos reales y de hecho él es el que está pagando el impuesto ciertamente él va a tener menos ahorro pero no va a vivir peor no va a disminuir su consumo el que va a disminuir su consumo es el que no se beneficia de la inversión de capital de aumentar la demanda de trabajo el costo de recaudación es importante en cualquier impuesto porque por ejemplo en Estados Unidos el costo de recaudar un dólar del impuesto de las utilidades de las empresas por cada dólar que colecte ¿cuánto creen que gaste el país? 65 centavos porque hay que tener un gran todas las empresas tienen que tener un gran departamento de contabilidad para llevar costos para pagar lo menos posible para esto y para el otro ese es el principal costo además hay que sumarle el costo de los burócratas que van a a ver que los contribuyentes pagan pero ese costo es muy importante porque esos 65 centavos por cada dólar que colectan es un total desperdicio nadie se beneficia de eso porque los que están trabajando para cobrarlo podrían estar haciendo otra cosa que no se está haciendo porque no tiene la prioridad de pagar que tiene el pagar los impuestos pero que también son deseables entonces todo el mundo estaría haciendo algo más enriquecedor de la sociedad y todos serían más ricos pero como se se gasta el dinero en empujar papelitos en llenar formularios pues son son menos ricos o más pobres según como se quiera ver entonces hay costos hay impuestos cuyo costo de recaudación es alto y hay otros que es bajo por ejemplo el IVA es bajo eso de cada dólar que se colecta probablemente se gasta en unos 15 leyes y mucho después está la evasión la evasión es mayor en el impuesto sobre la renta que en cualquier otro impuesto en el IVA para para lograr que más menos evasión y que la gente cumpla más solo se necesita contratar inspectores no se necesita contratar auditores ni ir ni ir a ver un montón de contabilidad a cada las empresas solo se manda a ver si están dando facturas en los establecimientos y si no están dando se pone la multa se cierra el establecimiento una semana o dos semanas según la falta y por pronto toda la gente está pagando en cambio el impuesto sobre la renta hay gente que vende cantidades enormes y tiene la forma contable de no pagar un centavo entonces es muy difícil muy difícil cobrar ese impuesto y por eso la evasión es muy alta en cambio en los impuestos que son directos al consumo como el IVA es fácil muchas gracias el costo de recaudación y el costo muerto esto es algo que casi nadie sabe que es ustedes le pueden preguntar a sus amigos economistas que no hayan salido de la marroquina y tal vez de muchos que han salido de aquí que no lo aprendieron que es el costo muerto ustedes ya estudiaron oferta y demanda bueno voy a poner un ejemplo de divisas bueno divisas dólar la cantidad está aquí y el precio del dólar está aquí el precio del dólar en que sale supongamos que el ingreso de divisas del país son las exportaciones la gente vende afuera tiene dólares y lo viene a vender aquí exporta para conseguir los dólares eso es lo que a fin de cuentas está produciendo y eso y el mercado de su producto de exportación es aquí y supongamos que mientras más caro está el dólar más rentable es exportar ustedes están viendo que los exportadores se quejan de que el dólar está bajando entonces esta es la oferta de dólares y mientras más sube el precio más dólares se ofrece mientras más sube el precio más dólares se ofrece como cualquier otra cosa supongamos que la gente está importando esa es la demanda de dólares porque la gente quiere dólares para importar entonces mientras más caro el dólar solo si importa un poquito porque todo lo importado sale muy caro a medida que va bajando el dólar va aumentando la cantidad de cosas importadas porque lo importado sale más barato y así sucesivamente y tenemos la curva de demanda ahí y el precio de la divisa está aquí hoy día está en 8 digamos ahora supongamos que el gobierno pone un impuesto importación a lo que usted importa va a pagar 10% impuesto al pasar por la aduana igual daría que le dijera todos los dólares que se venden para importar van a pagar 10% de impuesto y quitamos las aduanas porque se va a cobrar en la venta de la divisa en la venta de la divisa que se va a usar para importar entonces da lo mismo sería más barato pero digamos no es práctico así que no estoy sugiriendo que se modifique pero nos lo podemos imaginar que un impuesto a la divisa es lo mismo que un impuesto a las importaciones entonces supongamos que el gobierno pone un impuesto de 10% voy a importar un refrigerador 100 dólares de refrigerador pagan 10 dólares de impuesto si compro un refrigerador de 200 dólares paga 20% y así puedo ver pues que va a pagar el dólar de refrigeración de refrigerador va a pagar 10% entonces si este es el precio del dólar esto quiere decir que esta cantidad está dispuesta a comprar a este precio esta cantidad de gente está dispuesta a comprar esos dólares esa cantidad de dólares a este precio pero si yo le agrego 10% a la importación esto se vuelve 8.80 a este precio de 8 más 10% la cantidad ya no es esta se rebaja para acá los exportadores ya no pueden vender estos dólares esta cantidad de dólares porque ya dijimos que a este precio la gente está dispuesta a comprar esta cantidad pero a este precio solo hay esta gente que quiere comprar la cantidad entonces aquí está el impuesto ahora esta cantidad que está de aquí para acá es el ingreso fiscal porque ahora importar se le paga al exportador digamos 7.50 y el importador paga 8 40 8 paga más de 8 este es el nuevo punto de equilibrio para esta cantidad y el gobierno se queda con esta tejada ahora esta cantidad de dinero este precio multiplicado por el volumen es el ingreso del exportador esta cantidad multiplicada por el volumen es lo que le cuesta al importador y la diferencia entre lo que se le paga al importador y lo que tiene que pagar el que importa lo que se le paga al exportador y lo que tiene que pagar el que importa es esta cantidad la cantidad fue reducida de aquí para acá ¿qué pasó? antes se gastaban estos recursos en importar ahora parte de eso se vino para acá pero queda un triangulito aquí que no es de nadie no es del gobierno no es del exportador y no es del importador simplemente se esfumó se perdió ese es el costo muerto es un costo que se paga y que nadie sabe que lo pagó y que se paga pero nadie se beneficia del pago solamente le resta riqueza a todos ¿qué quiere decir neutralidad? porque es a propósito de lo que voy a decir ahorita neutralidad quiere decir que el impuesto no modifica los precios relativos de las cosas si una tortilla valía el doble que un cigarro o al revés si un cigarro valía el doble que una tortilla antes del impuesto después del impuesto siga valiendo el doble que el otro el precio relativo de uno al otro no cambió si una tasa costaba seis pares o si seis pares de zapatos costaban un vestido o al revés antes del impuesto después del impuesto igual proporción quiere decir que el el impuesto no distorsiona los precios relativos eso es muy importante porque cuando los impuestos distorsionan los precios relativos toda la gente cambia la manera de hacer las cosas y destina una mayor proporción de su ingreso a aquellas cosas cuyo precio no subió en relación a los demás y disminuye aquella proporción de su disponibilidad que en aquellas cosas cuyo precio relativo a lo demás subió entonces lo que ocurre cuando los impuestos distorsionan la estructura de precios es que destantea a toda la gente por ejemplo ahorita van a subir el precio el búnker mucha gente se va a pasar a diésel ¿por qué? porque ya con los impuestos le sale más barato el diésel pero el país importa el diésel y el búnker ¿cuál es de los dos es más caro en el mercado mundial? el diésel entonces se va a aumentar la importación de aquello que es más caro porque los precios relativos entre búnker y diésel los modificó el impuesto entonces el impuesto la distorsión impositiva causa decisiones antieconómicas porque si los precios no están distorsionados la gente va a hacer sus cálculos de cómo gasta y cómo hace las cosas con precios reales precios mundiales que reflejan la relativa escasez de las cosas etcétera pero si alguien les voy a contar un cuento supongamos que hay una empresa y quiere contratar a un experto para que le diga cómo hacer el producto más barato de la misma calidad entonces llama a una empresa a consultores y le dice miren aquí está la lista de precios de recursos del país la electricidad la mano de obra el transporte la zoacaustica la tierra aquí están todos los precios entonces el constructor se lleva la lista precios y regresa al mes y le dice porque cada cosa se puede hacer de mil maneras entonces le dice miren esta es la manera más económica para usted de producir en ese momento el dueño de la empresa se entera que la secretaria modificó todos los precios unos los subió un poquito y otros los bajó un poquito entonces ¿qué va a pasar? lo primero es que van a despedir a la secretaria pero ¿qué va a pasar en seguir? le va a decir el experto miren estas recomendaciones que yo le estoy traiendo no sirven de nada porque como me distorsionaron los precios indudablemente yo usé una mayor proporción de aquellas cosas cuyo precio ella bajó y una menor proporción de aquellas cosas cuyo precio ella subió y total si usted suma lo que yo le hice con los precios que ella puso es la forma más barata pero como eso son los precios reales y usted le pone precios reales y calcula cuánto le cuesta la combinación que yo le estoy recomendando va a perder dinero bueno ese ejemplo es lo que sucede en la economía entera cuando el gobierno toca los precios relativos que ya dejan de ser neutros y tienen un efecto distorsionador en la asignación de recursos lo cual causa una pérdida entera para el país como la del diésel que les estaba explicando bueno yo creo que ya cubrí todo lo que tenía intención de cubrir hoy esta clase ha cubierto un montón pero cada cosa que cubrir se puede investigar más y más y más y más pero por lo menos espero haberle dado haberles dado en conjunto una visión del costo de tener gobierno y el efecto de los impuestos en esto en el otro con el otro gracias fíjese que la idea es simple la respuesta es sencilla pero no la aplican los gobiernos porque rompe con sus esquemas de privilegios que ellos ya tienen establecidos ¿qué cambios no podemos seguir como sociedad para romper ese esquema de privilegios donde unos pocos son favorecidos donde unos pocos se aprovechan del sistema para lograr el desarrollo de todos? lo primero es que haya mayor comprensión del problema porque aún los que tienen los privilegios tienen su patriotismo pero creen que si se les quita el privilegio va a tener consecuencias económicas graves porque lo primero que le dicen es bueno y toda esta gente que hoy le estoy dando empleo ¿dónde se van a ir a trabajar? y la gente no sabe contestar esa pregunta y van con el gobierno y le dicen mire usted no me puede quitar el privilegio esto va a ser un caos político y económico y la gente no sabe contestar esas preguntas cuando a mí me preguntaban unos señores que siembran alguna cosa me dicen mira vos lo que estás proponiendo no se puede hacer porque ¿qué va a pasar con toda esta gente? mira todo el trabajo que damos y todo lo demás y decinos pues ¿qué vamos a hacer? y yo les digo bueno mi respuesta tiene dos partes la primera es que no sé y la segunda es que ustedes no son tarados y si están pagando por la tierra lo que están pagando quiere decir que tienen otros usos si no tuviera otros usos no estarían pagando nada y ustedes han empujado el precio de la tierra para arriba para desplazar los otros usos del mercado porque uno siempre que participa en el mercado está desplazando otros usos de los recursos pero lamentablemente estas cosas no se van a componer si no hay más gente que lo entienda y para eso estamos aquí uno de los temas que ahorita está muy en boja es el tema del paquete fiscal entonces no se podría hablar de lo que vamos a hacer mire yo como dije al principio el costo de tener gobierno lo tenemos que pagar pero no debe ser un porcentaje que a alguien se lo sacó de la manga para comenzar sino que debe ser una suma de cosas a las cuales le damos prioridad sobre las otras cosas que ya no vamos a tener en nuestras casas por estar pagando impuestos entonces tenemos que escoger qué queremos que haga el gobierno después ver si estamos dispuestos a pagar porque cada cosa que va a hacer tiene un precio lo queremos pagar o no lo queremos pagar queremos prescindir de eso como prescindimos del BM y me quedo con mi Volkswagen o compro el BM y me quedo sin comer entonces esas son las decisiones que uno tiene que hacer cuando está elaborando sus prioridades y este presupuesto y este paquete no se ha hecho así el único criterio que hay ahorita es con los impuestos que hay no podemos pagar el gasto que hay ¿y por qué? porque el gobierno saliente hizo un presupuesto enorme de egresos pero sabiendo que no tenía los ingresos los egresos son ley eso es lo primero que el presidente y el gobierno debería haber ido al congreso a decir miren esto no se puede pagar quiten ahí lo de menor prioridad pero eso no lo quieren hacer entonces andan hacen la política de la puerta que hay van a ver quién se deja y le ponemos impuestos bueno en forma progresiva es lo último que se debe hacer porque es injusto y además es lo que más grava el consumo del pobre por el efecto indirecto que pasa la capitalización ahora ¿qué recomiendo yo? yo diría pongan un IVA y se acabó quiten las aduanas quiten el impuesto sobre la renta y dejen solo el IVA la vida se le facilita a todo el mundo y el gobierno va a tener mayores ingresos porque lo que está haciendo ahorita el gobierno con los impuestos aduanales es restándole la competitividad a las empresas nacionales no solo a las que importan materia prima el hecho de tener impuestos aduanales le quita la competencia al productor nacional ya no se tiene que poner las pilas y todo lo que importa le va a salir más caro que a su competidor en el extranjero que no tiene que pagar impuestos y es un desastre y además fuente de corrupción y contrabando yo una vez decía terminemos con el contrabando y como se hace eso se quitan las aduanas usted creería cuando empezó todo este asunto del paquete fiscal y el odio fiscal que existe surgió una propuesta si hubiera entendido la misma parte de la Universidad de San Carlos le decían precisamente quitar el impuesto sobre la renta quitar las aduanas y de hecho bajar la tasa de IVA pero dejarla solamente por gasto por consumo el bajar el valor de la tasa de IVA por ejemplo de 12 a 7% o 8% iba a hacer que la recaudación fuera mayor usted estaría de acuerdo con el nuevo ellos no estaban diciendo que se quitara el impuesto sobre la renta y los impuestos progresivos ellos estaban diciendo que se aumentara porque los ricos son los que tienen que pagar los impuestos y no los pobres por supuesto eso no toma en cuenta el efecto indirecto de tasar a los ricos que al final de cuentas son los pobres los que más sufren yo no sé qué cantidad de IVA se necesitaría para cubrir el presupuesto actual no me extrañaría que si se quitaran los impuestos que arruinan la competitividad del país y la rentabilidad del capital que con un 10% alcanzaría para cubrir todo el presupuesto tal vez basta mal yo me atrevería a probar eso si pues mire lo que más se necesita aquí es capital eso es lo que más se necesita porque eso es lo que sube la productividad del trabajo y eso es lo que permite pagar más si subir los costos que los mismos trabajadores van a pagar cuando van a comprar entonces lo que más se necesita es capital esa es la diferencia entre un país rico y uno pobre el rico tiene capital el pobre no esa es la diferencia pero el capital porque llega a un país para obtener un rendimiento entonces si usted le pone un 31% al rendimiento del capital lo está desalentando completamente y se va a invertir en otro lado porque capital guatemalteco hay bastante afuera de aquí pero bastante y porque afuera y no aquí porque aquí no hay oportunidad o porque aquí el rendimiento es menor entonces ¿qué pasa? la gente se va a trabajar donde está el capital de los tepines pero en otro país ¿por qué no está aquí? porque no se puede competir con la legislación fiscal entonces nos hacemos harakiri yo estoy de acuerdo con todo lo que está planteado pero ¿qué tan rápido se puede hacer el cambio? o sea ¿qué tan rápido se puede privatizar toda la educación? ¿qué tan rápido se puede liberalizar la economía? ¿le puedo decir una cosa? despacio no se puede porque siempre hay intereses creados en el sistema que esté si es libre hay intereses creados en que siga libre si está controlado hay intereses creados en que siga controlado y si usted empieza a descontrolar empieza a levantar oposición es como decía alguien antes en Suecia los carros manejaban del lado izquierdo y se pusieron cambiarlo al lado derecho entonces alguien dijo ¿por qué no lo hacemos gradualmente? hay cosas que no se pueden hacer gradualmente en Inglaterra una vez quitaron el impuesto sobre la renta y dispusieron quemar todos los récords para que no fuera fácil volverlo a poner era un cristiano por ahí guardó copia y ahí está el resultado de no haber quemado todas las copias ya lo volvieron a poner bueno eso es mucho cuando en Alemania después de la guerra estaban regidos por un ejército de ocupación el general el general Clay era el el jefe del ejército norteamericano que tenía su cargo supervisado y el ministro de economía era Ludwig y por cierto con quien tuve mucha amistad después inclusive lo traje a Guatemala y él contaba lo llevé a México me volvía gente turista y como yo era el que lo llevaba a todos lados las preguntas las hacen por escrito yo llevaba las mías en la manga y entonces yo sacaba las mías porque era primero para que toda la gente viera lo que yo quería que yo viera bueno esa era una de las preguntas se puede hacer gradualmente o no entonces él contaba la historia de que tenían control de precio de divisas de esto que el otro que el otro todo estaba controlado entonces él leyó bien el acuerdo de rendición de paz donde él no podía cambiar ni un precio sin consulta con los americanos entonces un viernes en la noche quitó el control de precio porque eso no lo tenía prohibido entonces lo llamó el general Clay y le dice mire lo que usted ha hecho me dicen mis asesores que es sumamente peligroso y Erhard le contestó qué gran coincidencia eso es lo mismo que me dicen mis asesores me dice a cabo por supuesto el general Clay entendía eso entonces surgió lo que se llamó el milagro alemán y cuando le decían le preguntaban a Erhard mire ¿a qué cree usted que se debe el milagro alemán? decía mire si le preguntan a un gringo él va a decir que a toda la ayuda que nos diera si le preguntan a un alemán va a decir que ellos son muy buenos trabajadores que están muy educados y todo lo demás y que a eso se debe el milagro alemán y si me preguntan a mí yo les digo que yo quité todos los controles y todos esos haraganes de mis compatriotas tuvieron que trabajar de ver y esa era la respuesta que él daba la respuesta que él le preguntan a mi